Buenas noches. Te doy la bienvenida a este espacio de serenidad y calma, donde la mente y el cuerpo se relajan profundamente, ayudando a conciliar un sueño tranquilo y reparador, fácilmente, sin esfuerzo. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en este viaje sanador al mundo del sueño en el que tu cerebro y tu cuerpo recuperan su capacidad natural para dormir, reparar, sanar y restaurar. Porque cada noche ocurre un milagro extraordinario. Al pasar por las diferentes fases del sueño, se orquesta la actividad de tu cerebro y neuronas, de forma que repara tejidos en tu cuerpo, calma emociones, fortalece la memoria, aumenta tu creatividad y tu capacidad de solucionar problemas. Sin embargo, este extraordinario proceso de sanación nocturno se ve interrumpido cuando el insomnio o el sueño fragmentado son la norma diaria. Pero no te preocupes, te voy a ayudar con esta meditación a recuperar esa capacidad para dormir, volver a conciliar un sueño profundo y reparador. Empezamos nuestro viaje al mundo sanador del sueño y el descanso. Es mejor comenzar boca arriba, sin torcer tu cuerpo, separando un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Deja que tu cabeza descanse relajadamente sobre la almohada y tu cuerpo sobre el colchón. Cuando veas que estás dando cabezadas, cambia a otra postura si así lo prefieres. Si por salud no pudieras adoptar esta posición, escoge otra, procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y lo menos torcido posible. Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada. Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente balanceada por la brisa hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración te relajas. Con cada respiración confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. Si le has tono, el sueño me vence. Mi esporitmo. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño Descanso profundamente Como si no pesara, como si flotara sobre una nube Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño Mi cerebro sabe cómo hacerlo Confío en el sueño Permito que estos procesos automáticos ocurran Me entrego Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño Estoy a salvo, estoy bien Sano mi sueño El sueño me sana a mí Sueño preciosos sueños Los recuerdo por la mañana Duermo Descanso Profundamente Toda la noche Ahora Imagina o siente Que desde el universo que te cobija Un rayo de luz dorada Penetra por la cúspide de tu cabeza Llenándote de calma Serenidad Y amor Si no puedes visualizar ese color Visualiza otro que represente para ti La energía de la serenidad Y la paz interior Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz Llena la parte alta de tu cabeza Primero en una pequeña zona como una moneda Y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza Penetrando y bañando todo tu cerebro Al hacerlo Sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente Descendiendo desde ahí Y bañando todo tu cuerpo De esta preciosa y relajante luz dorada Que va aflojando todos los músculos Y nervios de tu cuerpo Según yo los vaya mencionando Aumentando esta relajación con cada inhalación Relajando y calmando con cada exhalación Sin alterar el ritmo de tu respiración Sin cambiarla Dejando que fluya Suave Ligera Lenta Hacia el sueño profundo Y tranquilo Esta luz desciende ahora por tu frente Tus cejas Tus párpados Tus párpados Tus ojos Relajando Aflojando Descansando Todos los músculos Nervios Y neuronas Tu nariz Tu nariz Las narinas de tu nariz Y el aire pasando a través de ellas Al respirar Tus mejillas Tus oídos Los lados de tu cabeza El izquierdo El derecho El labio superior El labio inferior Tu boca Tu lengua Tu mandíbula Se relajan Se aflojan Se calman con esta luz De serenidad Y sueño La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu garganta Tus clavículas Tus hombros La parte superior De tus brazos Tus axilas Tus codos La parte exterior El hueso Y el pliegue De los codos Tus antebrazos Tus muñecas La parte dorsal Y la delicada parte interna De tus muñecas La palma de tus manos El dorso de tus manos El dorso de tus manos El pulgar derecho El izquierdo El índice derecho El izquierdo El dedo medio derecho El izquierdo El izquierdo El dedo medio derecho El izquierdo El anular derecho El izquierdo El dedo meñique El pequeño De la mano derecha Y de la izquierda Y de la izquierda Y todos estos músculos Y nervios Se llenan de energía De serenidad Tus células duermen Descansan Se relajan Te rindes Te rindes Al sueño Duermes Descansas Y ahora En la parte alta De tu pecho Y la parte baja De tu pecho Justo por encima De tu diafragma La parte alta De tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Suavemente Despacio Casi Imperceptiblemente La zona media De tu abdomen Alrededor De tu ombligo Y ahora La zona inferior De tu abdomen Y tu zona pública En cada respiración Sin cambiar Ningún ritmo Inhalas Esta preciosa luz Dorada De calma Y serenidad Exhalas Todo resto De tensión Toda sombra Y ahora En tu espalda La parte alta De tu espalda Las paletillas U homóplatos La zona media De tu espalda Las dorsales La zona baja De tu espalda Las lumbares Y la zona final De tu espalda Y tus glúteos Y tu columna Desde la base De tu cabeza Descendiendo Hasta abajo Hasta tu coxis Todos los nervios Y músculos Se bañan De esta luz De sueño Y descanso Tu espalda Descansa Se repone Sobre la cama Duerme Sueña Y ahora Tus caderas Tus ingles Tus muslos Por delante Por detrás Tus rodillas Por delante Y por detrás La corva De las rodillas Tus espinillas Y tus pantorrillas Tus tobillos Por delante Por detrás Tus empeines Tus talones La planta De los pies Y los dedos De tus pies El dedo gordo Izquierdo Derecho El segundo dedo Izquierdo El derecho El tercer dedo Del pie izquierdo Del derecho El cuarto dedo En el izquierdo En el pie derecho Y en el quinto dedo El pequeño Esta luz completa Su viaje En el pie izquierdo Y en el pie derecho Todos los músculos Nervios Y células De tus piernas Y tus pies Descansan Bañados Por esta preciosa Y relajante Luz dorada Luz de amor Luz de serenidad Duermes Duermes Descansas Profundamente Entrando en el sueño Con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión Toda tensión Que pudiera quedar En tus músculos Y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo Cada una de sus células Y átomos Está lleno De esta dorada luz Del cosmos Tan lleno Que rebosa Flotando en una esfera De amable y serena luz Que sana Equilibra Y calma Tu cuerpo Y tu cerebro Eliminan Toxinas Físicas Y mentales Se llenan De equilibrio Armonía Y salud Fácilmente Amablemente Amablemente Tu mente se silencia Se libera De constricciones Las señales De tu cuerpo Están cada vez Más lejanas Más distantes Te cuesta Percibirlas No haces Ningún esfuerzo Por notarlas Y sientes Tu cuerpo De energía Cada vez Más Ligero Como si flotaras Elevándote Hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando en el hermoso Y magnífico cielo Nocturno Lejos De la luz De las ciudades Puedes ver Con tanta claridad La vía láctea Cruzando De parte A parte Esta hermosa Bóveda celeste Que es ahora Tu sábana Y tu manta Puedes ver Que ahora Tu cama Es una espesa Y algodonosa Blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva Un poco más Hacia arriba Alto Muy alto En la región Donde las auroras Boreales Bailan Y titilan En una sinfonía De tonos Verdes Azules Y malvas Todavía Tu nube Te eleva Aún más Y más En el espacio Silencioso Lejos Del planeta Que ahora Ves Como un precioso Zafiro En la oscuridad Azabache Del universo Aquí Puedes mantener Tu nube Que te ha ayudado O le puedes Dar las gracias Y prescindir De ella Lo que sientas Más cómodo Para ti Flotando En este espacio Miras las estrellas Y percibes Su luz Bañándote Como delicado Polvo De estrellas Que ilumina Tu cuerpo Convirtiéndolo En otro Precioso Cuerpo Estrellado En otra Vía láctea En sí misma Polvo De estrellas Liberador Polvo De estrellas Sanador Flota Libre En esta paz Absoluta Y perfecta Y vuelve a abrir Tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo Me apoya Me sostiene Sano Mi sueño El sueño Me sana Sueño Sueño Cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermo Profundamente Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro de mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente este agradecimiento profundo Hacia la energía más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren Recuerdas estos preciosos sueños Duermes profundamente Toda la noche Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz Descansas Duermes Duermes Eres una partícula del universo Eres uno con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Duermes Profundamente La tierra te sostiene El universo te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren Recuerdas estos preciosos sueños Duermes Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz Descansas Duermes 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 Eres una partícula del universo Eres uno con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes profundamente La tierra te sostiene El universo te nutre Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos 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 Comenzamos con unos ejercicios de respiración que te ayudarán a relajar tu sistema nervioso y calmarán también tu corazón y tu sistema cardiovascular. Inhala y exhala por la nariz centrándote en el movimiento de tu abdomen. Al inhalar notarás que tu abdomen sube, al exhalar notarás que desciende. Inhala vida, serenidad, calma, retén. Exhala toda energía agitada, todo estrés. Retén un poco. Inhala energía limpia y pura. Retén. Exhala toda energía gastada, toda tensión. Retén otra vez. Inhala vida y relajación. Retén. Exhala todo cansancio, toda preocupación. Retén de nuevo. Respira ahora con normalidad sintiendo cómo tu abdomen sube y baja con el flujo de tu respiración. Abandónate ahora a la sabiduría de millones de años de tu cuerpo y de tu respiración. Confía. No es necesario que fuerces ni controles nada. Siente y observa nada más. De vez en cuando la mente querrá estar activa otra vez, trayendo imágenes y pensamientos. Vamos a ayudarla a encauzar su actividad hacia el descanso, la calma y el bienestar. Trae a tu conciencia la imagen de un lugar de la naturaleza que para ti represente la paz y la calma absoluta, la conexión con el silencio y la serenidad interior. Puede ser un lago, una montaña, un bosque, la playa, un río, un valle, no importa si es un lugar real o imaginario. Escoge tu lugar preferido de serenidad, de bienestar y seguridad. Si dudas entre dos, no te preocupes ni te atasques. Escoge uno cualquiera. Tu elección será perfecta. Mañana u otro día puedes elegir otro. Puedes conectar con la paz en varios entornos naturales. Todos son perfectos. Imagina que estás en este refugio de paz. Siente el suelo bajo tus pies e imagina que los miras. Visualiza tus pies moviéndose al caminar. Siente la sensación. Reprodúcela dentro de tu mente. Si es un lugar que recuerdas, trae los detalles del camino, la hierba o la arena. Si es un lugar imaginado, trae los detalles de tu memoria, de caminos, hierbas o arenas que hayas pisado. Mira este entorno maravilloso. El sol se está poniendo, llenando la bóveda celeste de tonos rosados, naranjas, dorados y púrpuras. Como si los ángeles o dioses del atardecer pintaran con acuarelas el cielo. Hoy, en tu imagen mental, escogen los colores y tonos más bellos y vibrantes. Escucha también los sonidos de este lugar. El sonido de las olas, del río, del aire, de la brisa en los árboles o el profundo silencio. Escucha. Trae a tu imaginación el recuerdo de esos sonidos o de ese silencio y reprodúcelos en tu mente. Siente la brisa en tu piel. Percibe los aromas que trae el aire, el olor del mar, de los árboles, de las flores o las plantas que hay en este lugar. Inhala y percibe, sintiendo cómo esos perfumes te llenan de paz y vida. En este bellísimo espacio, abres los brazos y respiras profundamente, dejando que estas sensaciones y esta calma te llenen por completo. Detrás de los sonidos que pueda ver, la naturaleza no parlotea. Deja que este silencio penetre dentro de ti y conecte con lo más sagrado y puro en ti, con la presencia silenciosa dentro de ti. Mira al sol terminando de atravesar el horizonte. El lado poniente de la bóveda celeste se llena de cálidos colores, mientras que la parte oriental empieza a oscurecerse con rapidez. Miras hacia allí, hacia el este, y ves la luna, llena o casi llena, comenzar a salir y asomarse, grande, gigante, hermosa. Cerca de ella, dos estrellas empiezan a brillar en el cielo, una muy grande, no titilan. Son dos planetas, Venus y Júpiter, acompañando a la luna en los comienzos de su viaje nocturno. En este espacio mágico, donde la tierra y el cielo se unen en perfecta armonía, te tumbas y te sorprende la suavidad del suelo. Sea arena o hierba, nada pica. Todo es suave y lo sientes como una caricia, como si estuvieras flotando en una nube de tranquilidad. En este lugar de ensueño, la madre tierra te sostiene y te envuelve en su cálido brazo. Aquí tú eres uno con el universo. Sientes tu cuerpo descansar y llevas ahora la conciencia a las sensaciones de tu cuerpo físico. Percibe de nuevo las sensaciones de tu cuerpo, tu respiración y el flujo de la energía moverse al inhalar y exhalar. Tus pulmones expandirse y vaciarse. Tu abdomen subir y bajar. Vas a dar un masaje de atención y conciencia a tu cuerpo al recorrer sus diferentes partes según yo las mencione. Si no puedes sentir alguna zona concreta, tensala o muévela muy ligeramente y ya la podrás sentir. Este recorrido te ayudará a intensificar esta profunda sensación de paz y bienestar. Y recuerda, si en algún momento notas que te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida, si no fuera esta, y déjate llevar. Entra en el reino del sueño. Descansa. Comenzamos por la parte delantera de tu cuerpo, la coronilla en el centro de la parte alta de tu cabeza. El vórtice de energía que puedes sentir vibrar en ese punto. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza como un casquete. Tu frente, el vórtice de energía en el centro de la frente. Y debajo, el entrecejo, el espacio entre las cejas. La ceja derecha. La ceja izquierda. La silla derecha. La silla izquierda. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. El orificio nasal o narina derecha. La narina izquierda. Toda la nariz. La oreja derecha. La oreja izquierda. La mejilla derecha. La mejilla izquierda. El labio superior. El labio inferior. Los dos labios juntos. La boca. La lengua. La mandíbula. La barbilla. La garganta. El vórtice de energía en el centro de tu garganta. La clavícula derecha. La clavícula izquierda. Ahora en tu tronco por delante y desde arriba. El lado derecho del pecho. El lado izquierdo del pecho. El vórtice de energía en el centro de tu pecho. Tu cintura en el lado derecho. El lado izquierdo. La parte superior de tu abdomen. Siente tu respiración en tu pecho y abdomen. Tus pulmones llenarse y vaciarse de aire. Tu abdomen subiendo y bajando. Imagina tu cuerpo como una flor que se cierra lentamente al caer la noche. Tus músculos relajan sobre la cama como los pétalos de esa flor. Dejando escapar todo lo que no necesita. Mientras el centro, al centro de tu pecho, se llena de una profunda calma. Cada respiración es un suspiro de la naturaleza que te envuelve en su manto estrellado. Y como una semilla en el suelo fértil, tu cuerpo se deja acunar por la tierra, permitiendo que la magia del sueño haga su trabajo. Continuamos con tu ombligo. Y unos cuatro dedos por debajo del ombligo, otro vórtice de energía y vida. Ahora, la parte inferior de tu abdomen y tu zona genital externa. Subimos ahora al hombro derecho. La parte exterior del brazo superior. La parte externa del codo, el hueso del codo. El lado exterior del antebrazo derecho. El lado exterior de la muñeca. El dorso de tu mano derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El hombro izquierdo. La parte exterior del brazo superior izquierdo. La parte externa del codo, el hueso del codo. El lado exterior del antebrazo izquierdo. El lado exterior de la muñeca. El dorso de tu mano izquierda. El dedo pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. Ahora descendemos a tu cadera derecha. Tu ingle derecha. El muslo derecho por delante. Tu rodilla. Tu espinilla. La parte frontal del tobillo derecho. El empeine. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. El tercer dedo. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Pasamos a tu cadera izquierda. Tu ingle izquierda. El muslo izquierdo por delante. Tu rodilla. Tu rodilla. Tu espinilla. La parte frontal del tobillo izquierdo. El empeine. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Otra vez tu coronilla. Y el vórtice de energía en la coronilla. Toda la parte superior de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. La parte de atrás del cuello. Las cervicales. En tu espalda. El homóplato derecho. Y el homóplato izquierdo. La parte alta de tu espalda. La parte media de tu espalda. Y la parte baja de tu espalda. Toda la columna. Desde la base de tu cabeza. Hasta el coxis. Y en la base de tu columna. Otro vórtice de energía y vida. Pasamos a tus manos y brazos. Empezando por la derecha. La parte interior del brazo superior derecho. El lado interior del codo. El pliegue del codo. La parte interior del antebrazo derecho. La parte interior de la muñeca. La parte interior del antebrazo izquierdo. La parte interior del antebrazo izquierdo. La parte interior del antebrazo izquierdo. La parte interior de la muñeca. La palma de la mano izquierda. La palma de la mano izquierda. por detrás, la corva, la rodilla por detrás, la pantorrilla, el talón, la planta del pie derecho. Y ahora la izquierda, el glúteo izquierdo, el muslo izquierdo por detrás, la corva, la rodilla por detrás, la pantorrilla izquierda, el talón, la planta del pie izquierdo. Ahora tu foco de conciencia se hace más amplio. Comenzamos de nuevo por la coronilla y notas, percibes toda tu cabeza, todo tu rostro. Tu pecho, tu abdomen, tu espalda, tu brazo y mano derecha, tu brazo y mano izquierda, tu pierna y pie derecho, tu pierna y pie izquierdo. Y se abre un poco más el foco de tu conciencia y percibes todo tu cuerpo. tu cuerpo entero. Tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. descansando, descansando, pesando cada vez más, hundiéndose en la cama. tu cuerpo cada vez más relajado, más pesado, más inmóvil, más dormido. tu cuerpo, tu cuerpo respirando hacia el sueño, lleno de paz, de serenidad, dispuesto a recargar sus energías en la noche, en tu sueño profundo y en tus sueños mágicos. y en tus sueños mágicos. y en tus sueños mágicos. las sensaciones se van haciendo cada vez más y más distantes. tu cuerpo se convierte en una suave nube, flotando en el cielo nocturno. la brisa fresca de la noche te acaricia suavemente, mientras tu mente se adentra en un sueño profundo y reparador. tu cerebro cierra la puerta a las sensaciones del cuerpo y las abre hacia el descanso y el sueño. deja que todo lo demás se desvanezca en esta nube de calma y serenidad. tu mente y conciencia se dirigen hacia el sueño. y todo tu cuerpo se entrega con placer y alegría a esta noche de descanso. y todo tu cuerpo se entrega con placer y alegría a esta noche. dejas atrás el mundo despierto y te adentras en un lugar mágico, donde la noche te abraza con su suave manto de estrellas. tu cuerpo se rinde al sueño, mientras tu conciencia, ligera, se eleva en un vuelo sereno hacia los confines del universo. te duermes profundamente, flotas en una bruma de serenidad y paz. tu conciencia se repone y recarga en la fuente de vida del universo. entras en el espacio sagrado del sueño. duermes profundamente, muy profundamente, feliz descanso. gracias. 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 Inhala serenidad y calma. Enhala en tus pulmones y tu cuerpo. Exhala liberando toda tensión que puedas tener acumulada. Retén un momento sintiendo el silencio en tu mente. Respira con normalidad percibiendo como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Respira con normalidad percibiendo como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Entrégate a esta sabiduría. Déjate llevar. Según tu cuerpo y tu mente se vayan relajando, tu respiración de forma natural se irá haciendo cada vez más sutil. Y en un punto tu cuerpo instaurará la respiración del sueño que te dormirá suavemente sin que apenas te des cuenta. Siente tu cuerpo descansando. Y percibe la superficie que lo sostiene amablemente. Nota las sábanas, las mantas si las tienes, la almohada. Agradece todo esto que te permite el descanso. Agradece tu respiración, tu cuerpo. Agradece la noche, la luna, las estrellas. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño hacia lo que no podamos sentir agradecimiento y apreciación. Abre tu corazón a la abundancia por medio del agradecimiento. Explora ahora con curiosidad si la calma y serenidad tuviera un color. ¿Qué color sería? Para unas personas será azul. Para otras, dorado. Para otras, rosa o violeta. Puede también que siempre sea el mismo color o a veces puede variar. Si te viene más de un color, escoge uno, relajando cualquier duda de si es el adecuado. Tu elección es perfecta. Ve y siente este color como pura energía de paz y serenidad. Imagínalo, brillante y vibrante. Puro y perfecto. Y cada vez que tomes aire, inhalas este color, llenando todo tu cuerpo de esta maravillosa energía de calma y bienestar. Sigue respirando este color y en cada respiración tu cuerpo se relaja más y más, sin esfuerzo. Déjate llevar por esta pasible sensación. Toma aire y siente como tus ojos, párpados y cejas se relajan llenándose de esta luz color de serenidad. Y al relajarse tus ojos, se relaja tu frente, tu rostro y tu cabeza, que ahora es un espacio abierto lleno de esta luz. Vuelves a inhalar este color que llena tus pulmones expandiéndolo en todo tu pecho, tu abdomen y tu espalda. Todos los músculos, huesos y órganos se relajan y descansan llenos de paz. Los músculos de tu espalda se funden con la cama, los nudos se disuelven. Tu pecho se expande y contrae y tu abdomen sube y baja suavemente con tu respiración. Siente esta paz, siente este bienestar. Y desde el centro de tu cuerpo, esta luz, con cada respiración, llena ahora tus brazos y tus manos, hasta la punta de los dedos. Siente los músculos, huesos, nervios de tus brazos y tus manos relajados, serenos, descansando sobre la cama, agradecidos, tranquilos. Siente esta calma, esta quietud. Y ahora, desde tus caderas, esta luz color brillante, pura y serena, desciende por tus piernas y pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Relajando los músculos, nervios y huesos, que ahora descansan y se reponen. Se calman. Se tranquilizan. Duermen. Percibe esta serenidad. Siente esta paz. Respira. Descansa. Relaja. Permite que ahora tu conciencia se sumerja en capas más profundas de paz y serenidad. Pasando de las sensaciones de tu cuerpo a las imágenes que vas a crear en el espacio prodigioso de tu mente. Mi voz te va a guiar y las imágenes irán apareciendo, acallando la hiperactividad de la mente. Acompáñame al lago de la serenidad y de la calma. Imagina que ves tus pies caminando por un camino rodeado de árboles centenarios que forman parte de un bosque tranquilo y puro. El camino es llano y no presenta ningún obstáculo ni dificultad. Caminas disfrutando de la serenidad de este lugar en la luz de la tarde. Escucha la brisa en los árboles. Siente el perfume del aire y nota como te llega el olor dulce y húmedo del agua. Ves delante de ti como el camino se abre hacia un precioso lago de aguas serenas de un bellísimo azul. Te acercas. El camino termina en una agradable playa de arena blanca, suave y finísima. Si quieres, para caminar en esta playa, te puedes descalzar. La arena no se te va a pegar ni te va a molestar. Acércate al agua. Si quieres meter los pies, hazlo. El agua está fresca, pero no fría. Es agradable y reconfortante. Tan serena. Tan limpia. Tan transparente. A través de estas aguas cristalinas puedes ver el fondo con claridad. La arena blanca. Algunas piedras. Y peces de brillantes colores que nadan de espacio sin asustarse de tu presencia. A tu izquierda y derecha, donde termina la playa, el agua llega hasta zonas de hierba y ahí puedes ver juncos, nenúfares y magníficos lotos de perfume radiante, acuoso y frutal. El sol se está poniendo detrás de las montañas que hay al otro lado del lago. El cielo se llena de tonos naranjas, rosados y violetas. El espejo del lago refleja las montañas, los árboles y los bellísimos colores de la puesta del sol. Sientes la brisa en tu rostro y la puedes escuchar en los árboles del bosque que crece en las orillas. Algunos pájaros cantan aún entre los árboles, casi susurrando, despidiéndose del día, dirigiéndose al descanso, invitándote también a ti al sueño perfecto y profundo en este mágico lugar. En el lago del sueño, del sueño de la paz y de la calma. Respira la serenidad de este anochecer. Deja que llene tu cuerpo y tu alma. El sol termina de descender tras la línea de las montañas, desprendiendo rayos dorados hacia el cielo, que en el otro extremo de la bóveda ya va escribiendo un color azul profundo. Miras el último fragmento del disco de luz. Y ves un poco por encima de donde el sol se ha puesto un punto luminoso, quieto y sereno. No titila. No tiembla. Venus. La primera luminaria que aparece en el cielo nocturno. Los pájaros se silencian y cuando alguno todavía dice algo te dice, descansa, duerme. Mira ahora a tu derecha. En esa dirección parte un camino que se dirige a una acogedora cabaña de madera en la orilla del lago, sobre una pequeña elevación rocosa sobre las aguas. Toma este camino. Escucha tus pasos. Aunque asciende ligeramente hacia este refugio del sueño, es un camino fácil que haces sin esfuerzo. Llegas a un pequeño jardín. Nota la hierba bajo tus pies. Suave y aterciopelada. Tan cómoda que puedes caminar con los pies descalzos si así lo deseas. El jardín se asoma elevado sobre el lago. Debajo puedes ver las aguas y en la otra orilla las montañas que se recortan sobre el cielo, cada vez más oscuro, en el que empiezan a aparecer más y más estrellas. Respiras este aire fresco y puro, esta paz, esta serenidad. Dejas que llene tus pulmones, tu mente y tu corazón. Sientes la paz, el silencio y el perfume de la brisa, del lago y de los lotos. Al volverte hacia la casa ves en el jardín una hamaca sostenida por un hermoso soporte de madera. Es cómoda, amplia y agradable. Unas suaves mantas están dobladas y preparadas en la hamaca por si prefieres dormir bajo la luz de las estrellas. Pero vamos a entrar primero en la casa. La puerta está abierta. Ves una luz anaranjada en el interior. Te está esperando. Te da la bienvenida. Entras en un sereno y tranquilo espacio, acogedor y sencillo. A la derecha se abre una sala y entre sus muebles puedes ver un sofá, una alfombra y una chimenea. Si tú quieres, la chimenea estará encendida. Si no, estará apagada. Si la imaginas encendida, sientes como su luz anaranjada y cálida se extiende por la estancia y escuchas el crepitar del fuego. Te acercas y notas su calor. Un calor suave, agradable y que no quema. El sofá está enfrente de la chimenea y bajo un ventanal muy grande. Desde ahí se ve el lago, las montañas y el cielo que se va llenando de estrellas. A la izquierda de la puerta de entrada encuentras una habitación con una cama preparada, limpia y cómoda. Acércate. Nota lo mullido que es el colchón. Otro gran ventanal te permite ver este bello paisaje nocturno. Vuelves a salir un momento al jardín. Sientes el frescor agradable de la noche. El aire que asciende del lago y el cielo estrellado sobre tu cabeza. Ya se puede distinguir la vía láctea dibujar su camino plagado de estrellas. En tu imagen mental abres tus brazos y los levantas hacia el cielo, sintiendo que la energía, la luz y la sabiduría de las estrellas penetra por la parte alta de tu cabeza, por tu coronilla, llenando desde ahí todo tu cuerpo. Y sientes también tus pies conectar con la estabilidad y firmeza de la tierra. Percibes tu cuerpo alimentado por esta energía celeste y divina. Y por la energía terrestre de este espacio sagrado. ¡Gracias! 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 Respiras el aire del lago y cada respiración trae más equilibrio y armonía a tu corazón. Cada respiración llena tu cuerpo de estas dos energías, celeste y terrestre, que te alimentan, te sostienen y te aman. Abre tu corazón. Relaja tu mente. Dale agradecidamente. Respira paz. Déjenme de la paz. Ahora me cuesta las gracias. 時間! fíjula paz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Túmbate Acómodate Imagina que te cubres con las suaves sábanas o con la manta Y te pones en tu posición preferida para dormir También con tu cuerpo físico si aún no lo has hecho Ahora es el momento de descansar, de dormir Atesorando dentro de ti toda esta energía del cielo y de la tierra Toda la paz de este lago del sueño De este espacio sagrado y mágico que habita realmente dentro de tu corazón Eres paz Eres amor Eres luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu mente está serena, tranquila, silenciosa Tu cuerpo está relajado y tu respiración lenta, pausada Te conduce a un sueño profundo y reparador En tu cuerpo se establece la respiración que te lleva al sueño Tu mente es un suave Tu mente es espacio, silencio, paz Silencio, paz Tu conciencia se dirige a la fuente de todo amor de toda vida, de toda conciencia. Lo veas como energía, conciencia, divinidad o universo, sabes que te recargas, te conectas durante el sueño con la fuente. El cielo y la tierra te sostienen incondicionalmente. Eres una parte de este maravilloso universo y evolucionas con él hacia el amor y la generosidad. Cada respiración te conduce suavemente y sin esfuerzo al sueño. Duermes. Descansas profundamente. Gracias. 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 Permita que tu cuerpo se sienta cómodo y comience a relajarse. Afloja los músculos que puedan estar tensos y nota cómo empiezan a hundirse en la superficie que te sostiene. Si no lo has hecho aún, permite que tus ojos se cierren y nota cómo los músculos de tus ojos, párpados y cejas se aflojan y relajan al ritmo de tu respiración. Inhala, sintiendo que tu cuerpo se llena de energía universal, energía de serenidad y calma. Retén un poquito la respiración, permitiendo que esta energía de serenidad llene tu cuerpo. Exhala, soltando toda tensión, todo pensamiento, toda preocupación, toda sombra. Ahora, reten un momento sintiendo el silencio de la mente y el cuerpo. Inhalas y expandes la serenidad y el bienestar. Exhalas, liberando toda sombra y limitación. Inhala otra vez trayendo a tu cuerpo serenidad. Y exhala despacio, soltando toda tensión, toda limitación. Retén un momento en vacío y siente la calma. Cuando lo necesites, vuelve a respirar con normalidad. Observa tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Y siente como tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta y tu energía se calma. Desde la cabeza hasta los pies, todo tu cuerpo descansa, pesando cada vez más, hundiéndose agradablemente en la superficie que lo sostiene. Siente, tranquilo, sostenido y profunda, profundamente relajado. Puedes notar tu cuerpo muy, muy pesado o al contrario, muy, muy ligero como el aire. Lo percibas como lo percibas, observa esa sensación y deja que, a través de ella, te lleve al descanso y la paz interior. Siente todo tu cuerpo lleno de vida, lleno de energía. La energía vital o prana, como lo llaman en la India. Esta energía se concentra en unos vórtices llamados chakras. Chakra quiere decir círculo, rueda. Porque la tradición nos dice que, en estos centros, el prana gira en espirales, poniendo en contacto la energía física y la emocional. Vamos a equilibrar, limpiar y sanar ahora, esta energía. Y para ello, vamos a utilizar el poder de la intención y de la visualización. Dirige tu conciencia a tu poderoso chakra raíz, situado en la base de la columna. Este chakra, llamado muladhara, es representado por el color rojo que gira en lentas espirales al final de tu columna. Esta zona acumula emociones intensas o no resueltas, estrés, insatisfacciones, que se reflejan en tensión en músculos como los glúteos o el ano. Deja que todo se relaje, permitiendo que la energía vuelva a fluir de nuevo. Inhala, llevando oxígeno y energía serena, a esta zona. Exhala y elimina toda la tensión acumulada. El color rojo del chakra raíz manifiesta tu capacidad de obtener energía de las fuerzas naturales. Visualiza esta luz roja intensificándose. Pura. Limpia. Etérea. Transparente. El rojo más vibrante y puro que puedas imaginar ver. Un rojo tan poderoso que con facilidad disuelve cualquier otra sombra o color diferente que pudiera haber estado ahí, dejando solo la pureza de este rojo etérico. Hasta que solo hay un rojo puro, perfecto, vibrante y luminoso. Tu chakra retorna su estado natural de equilibrio que te enraiza y conecta con las fuerzas de la vida y la naturaleza. Tu chakra retorna su estado natural de equilibrio que te enraiza y conecta con las fuerzas de la vida y la naturaleza. Lleva ahora tu conciencia un poco por debajo de tu ombligo a tu segundo chakra, esfadishtana o soporte del aliento vital, el chakra del sacro. Las espirales de energía de este chakra son representadas con un vibrante color naranja. Todos los chakras o partes de tu cuerpo físico o energético pueden bloquearse por emociones demasiado intensas o no resueltas. Al segundo chakra le afectan especialmente los miedos. Nos ha pasado más de una vez cuando algo nos asusta mucho o cuando tenemos una mala noticia repentina y el intestino se acelera rápidamente. Ahora inhala y lleva ahí oxígeno y energía de serenidad. Exhala y elimina toda tensión, todo miedo, toda sombra. Visualiza esta rueda de luz vibrando y girando con un brillante color naranja. Color que te da confianza, seguridad, alegría serena. Una luz naranja pura, transparente, vibrante y a la vez tranquila como un anochecer. El naranja más intenso y puro que puedas imaginar. Un naranja tan poderoso que absorbe y disuelve cualquier sombra, cualquier imperfección, cualquier otro tono o color. Dejando solo la pureza de este naranja transparente girando en espirales, llenas de vida que traen valor, alegría, disfrute. ¡Suscríbete! 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 testigo, que observa siempre con amor y aceptación al centro de la parte alta de tu abdomen, lo que llamamos a veces la boca del estómago, el plexo solar, en el centro del cuerpo. Ahí está el asiento del tercer chakra llamado Manipura y su rueda amarilla de energía. Este chakra se bloquea con emociones demasiado intensas o no resueltas de miedos, ansiedad o preocupaciones. A nivel físico, el plexo solar es una densa red nerviosa que combina fibras del simpático que se encarga de la activación y de la respuesta lucha huida y del parasimpático que se encarga de la digestión, la relajación y el descanso. Este plexo inerva todas las vísceras abdominales. Por eso los miedos y la ansiedad que activan la respuesta lucha huida bloquean y descanso el estómago y la digestión. Amablemente suelta ahora toda esa tensión. Abre y relaja la energía de ese chakra con tu intención. Inhala llevando oxígeno y serenidad a esta zona. Exhala eliminando toda emoción retenida, toda tensión acumulada, toda sombra, todo bloqueo. Visualiza esta rueda de luz amarilla como una joya, brillante, purísima, poderosa, girando en espirales de serenidad, seguridad, autoconfianza, alegría y vitalidad. El poder de esta luz amarilla es tan grande que disuelve y borra cualquier otro color o sombra que en esta zona no sea amarillo. Y el chakra gira limpio, puro, perfecto, libre de obstáculos, absorbiendo y distribuyendo energía de vida, sanación, confianza y serenidad. Sigue respirando y dirige tu conciencia al centro de tu pecho, al cuarto chakra, Anahata, el chakra del corazón de color verde brillante. Las emociones muy intensas o no resueltas que más le afectan son dolor, tristeza, angustia o rabia. Y ahora es el momento de soltar toda esa energía emocional gastada. Inhala y lleva oxígeno y energía serena al centro de tu pecho. Exhala despacio y libera todas esas emociones y energías gastadas. Siente cómo, con tu intención, se abre y se relaja la energía en el centro de tu pecho. Este chakra está en el centro de las siete ruedas de energía, conectando los chakras superiores e inferiores. Porque esa es su esencia, conectar, unir, con amor, compasión, comprensión, amabilidad, hacia ti, hacia los demás, hacia el mundo. Visualiza una rueda girando lentamente en espirales con una luz de un verde magnífico y purísimo, transparente, etéreo. La luz de todos los bosques, la luz de todos los brotes, la luz de toda esperanza. Se extiende en todo tu pecho, pulmones y corazón, sanando, equilibrando, amando. Y su luz es tan poderosa que disuelve toda sombra, toda impureza, todo color, que no sea este verde purísimo y sanador. Y con tu chakra abierto y sanado, tu corazón se abre al amor, al equilibrio, a la salud, a la alegría, a la paz. Lleva ahora tu conciencia al centro de tu garganta, a tu quinto chakra, vishudha, de color azul claro o azul turquesa, muy brillante. El chakra de tu garganta, de tu voz. Emociones muy intensas, no resueltas o retenidas, de tristeza, impotencia, inseguridad o rabia, pueden bloquearlo. Inhala llevando ahí oxígeno y energía sanadora. Inhala, soltando toda sombra y energía gastada. Como una flor que ha estado cerrada, tu chakra se relaja y se abre. Visualiza esta espiral de luz azul purísima, brillante, transparente, girando lentamente. Esta luz es tan poderosa que absorbe y disuelve toda sombra, todo color diferente de este azul que baña tu garganta, tus cuerdas vocales, tu cuello, tu mandíbula, tu boca, tus oídos. Tu chakra se abre relajado y sanado, trayendo con su brillante luz azul calma, seguridad y equilibrio entre tu mente y tu corazón. Expandiéndose y apoyándote para que expreses tu voz, tu verdad, tu ser único e irrepetible, de la forma más sana, más serena, más luminosa, imaginable. Tu conciencia se desplaza ahora al centro de tu frente, a la rueda del sexto chakra, ajna, girando en espirales de un azul índigo o añil profundísimo. El llamado también chakra del tercer ojo o de la intuición. Este chakra se ve afectado por el exceso de actividad mental, por la agitación y la turbación de los pensamientos. Cuando la mente está serena, cuando hay espacio entre pensamientos, vemos con más claridad. Somos más eficaces, más intuitivos. Cuando la mente está demasiado ocupada y agitada, oscurece nuestra intuición, nuestra sabiduría innata. Inhala, llevando oxígeno y energía serena, sanadora, al centro de tu frente. Exhala y libera toda sombra, todo bloqueo, toda agitación, toda energía gastada. Visualiza esta luz girando suavemente en espirales de azul índigo o añil purísimas, etéreas, transparentes. Luz índigo que baña tus ojos y todo tu cerebro. Tu chakra se limpia, fluye sin obstáculos, y su luz es tan poderosa que absorbe y disuelve toda sombra, todo color que no sea este purísimo azul profundo. El chakra de tu frente se relaja, sana, se abre, trayendo serenidad, calma, creatividad, dicha, intuición, claridad. Dirige finalmente tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, en tu coronilla. El séptimo chakra, sahasrara, que es representado de color violeta y también con la luz blanca que suma estos siete colores. Este chakra se bloquea o no se abre completamente por la rigidez mental, por la falta de trascendencia, por la desconexión con nuestra verdadera naturaleza y por el olvido de nuestro origen celeste. Inhala y lleva oxígeno y energía sanadora a este chakra. Exhala y libera todo bloqueo y energía turbia o gastada. Visualiza ahora una rueda de luz violeta, lila o blanco, como lo percibas mejor, girando lentamente con un poder enorme en espirales transparentes, etéreas conectando el resto de tus chakras, tu cuerpo, tu mente y tu conciencia con el cielo y el universo, abriéndote a estados de conciencia más elevados. Su luz es tan poderosa que disuelve todo color, toda sombra, que no sea este color purísimo de luz malva o luz blanca que te conecta con tu yo superior. Siente como tu chakra se relaja, sana y se abre, te conecta, te da sentido. Tu chakra de la corona está sanando, abriéndose, más que lo haya hecho nunca antes. Y al permitir esta sanación, permites la conexión con tu yo superior, con tu yo luminoso, con la conciencia que tú realmente eres. Sientes la unidad con todos los seres, con todo el universo, con la fuente de toda forma de vida y toda conciencia. Te liberas de toda negatividad del pasado, dejas ir todo lo que no necesitas o ya no quieres en tu vida. Y tus siete chakras fluyen con prana, energía y vitalidad renovada y en equilibrio. Te conectas con todo lo que es puro, bueno, positivo. Te sana profundamente en la unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y mientras escuchas, sientes tu cuerpo y mente profundamente relajados, mientras tus siete chakras sanan, se equilibran. Gracias. 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 Tu cuerpo cada vez más relajado se desliza hacia el sueño amable y reparador. Y mientras tu cuerpo duerme, tu conciencia se dirige hacia la fuente de toda vida para recargar su propia energía y la conexión sin la cual la vida no es posible. El sueño te acoge y te recibe amablemente. Si aún no has dormido, ahora lo haces Disfrutas una noche de sueño profundo para tu cuerpo Y una noche de sueños felices que traen equilibrio e inspiración a tu día Te recargas, te sanas Duermes con facilidad Te deseo que tengas una buena noche Descansa Duerme Profundamente Muy profundamente Namaste Gracias Nota el contacto de tu cuerpo con la cama El colchón Y la ropa de la cama Y ahora Toma aire Lo sueltas Y permites que tus ojos se cierren Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso Que es la rama del descanso y la relajación Bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo Respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar Inhala Exhala despacio Y reten un momento Aguanta un poco Y cuando sientas el impulso de respirar otra vez Hazlo Respira ahora normal Siente tu respiración fluir Y ahora de nuevo Toma aire Suéltalo despacio Retén sin respirar Aguanta un poco Y cuando lo necesites Vuelve a inhalar Observa ahora Cómo fluye tu respiración Nota tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos Fuera del edificio en el que te encuentres Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir Siente Escucha Sin juzgar Sin etiquetar Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo 3. Gradualmente trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio, quizá en otras estancias fuera de la habitación donde te encuentres. 4. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. 5. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. 6. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. 7. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. 8. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. 8. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. 9. Siente de nuevo tu respiración. 9. Siente de nuevo tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. 10. Siente de nuevo tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida. 10. Siente de nuevo tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. 11. Siente de nuevo tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. 11. Siente de nuevo tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. 12. Pulmones cambiar el aire no a la caja. 11. T surprisingly tu cuerpo respirando, como el aire se sombre. Sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El dedo medio. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. El hombro izquierdo. La parte exterior del codo. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El lado izquierda. El dedo medio. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho La parte externa del codo, el hueso La parte exterior del brazo superior El hombro derecho Ahora en tu tronco, por delante y desde abajo Tu zona genital externa La parte inferior de tu abdomen El ombligo La parte superior de tu abdomen Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar Muy suave Con una respiración muy sutil y ligera Percibe especialmente la pausa después de exhalar Antes de volver a tomar aire Tu cintura El lado derecho El lado izquierdo El lado izquierdo del pecho El lado derecho del pecho Siente tu respiración en tu pecho No lo notas apenas subir y bajar Sino más bien expandirse y encogerse Llenarse de aire y vaciarse Y siente como tu cuerpo descansa Y parece que se hunde un poco más En la cama Se hunde Descansa Y ahora la clavícula derecha La clavícula izquierda La garganta La barbilla La mandíbula La lengua El labio inferior El labio superior Los dos labios juntos La mejilla izquierda La mejilla derecha La oreja derecha La oreja izquierda El orificio nasal O narina izquierda La narina derecha El párpado derecho El ojo derecho El párpado izquierdo El párpado izquierdo El ojo izquierdo La sien izquierda La sien derecha La ceja derecha La ceja izquierda El entrecejo El entrecejo El espacio Entre las cejas Tu frente Y la parte alta De tu cabeza Ahora la parte de atrás Del cuerpo Primero el lado derecho La planta Del pie derecho El talón El talón La pantorrilla La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo derecho Por detrás El glúteo derecho El glúteo derecho Ahora en la izquierda La planta del pie izquierdo El talón La pantorrilla La corva La rodilla La rodilla Por detrás El muslo izquierdo Por detrás El glúteo izquierdo En tus manos En tus manos Y brazos Empezamos por la izquierda La palma de la mano izquierda La parte interior De la muñeca Del antebrazo izquierdo La parte interior Del antebrazo izquierdo El lado interior Del codo El pliegue del codo La parte interior La parte interior Del brazo superior La axila izquierda Ahora en la derecha La palma De la mano derecha La parte interior La parte interior De la muñeca La parte interior La parte interior Del antebrazo derecho El pliegue del codo El lado interior Del codo La parte interior Del brazo superior La axila derecha La diferencia En la espalda La parte baja De la espalda Parte media De la espalda Parte alta de la espalda De la espalda Toda la columna desde el coxis hasta la base de la cabeza. El homóplato derecho, homóplato izquierdo. La parte de atrás del cuello, las cervicales. La parte de atrás de tu cabeza. La parte superior de tu cabeza. Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha. Tu pie y pierna izquierda. Tu mano y brazo derecho. Tu mano y brazo izquierdo. Tu abdomen. Tu pecho. Tu espalda. Toda tu cabeza. Todo tu rostro. Y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo. Tu cuerpo entero. Tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. Y nota como tu cuerpo se hunde un poco más. Descansa. Se relaja. Se hunde. Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Nota cómo se hunde en la cama. El contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies, tus pantorrillas, tus muslos, tu espalda, tus homóplatos, tus hombros, tu abdomen. Tu pecho, tus brazos, tus manos, tu rostro y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duermes. 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 Gracias. Gracias. No teфies. No teыт cross. No te 0000. No te peso, el espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada, solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates. Tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesita respirar en cada momento. Dios, por Dios, por Dios y por Dios. Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. ¿Quizá notes ahí un cosquilleo o calor? Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro, cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Siente toda la cabeza. Siente toda la cabeza, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. La energía, la vida en los dos brazos. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco también por dentro, desde el pecho a la espalda, desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Siente la vida, la energía en el pecho. Siente la vida, la energía en el pecho. Siente la vida, la parte superior del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora los glúteos. ¡Gracias! Y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida. Llenos de energía. La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Como la gente teälle, la sangre en años. ¡Gracias! Para la vida, la sangre en todas tus parten sociales. Ya lo que me auciones tiene. Esa tiene una razza, nuestra masca, una malaicia. Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo, como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba, desde la coronilla, bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Sienta la vida. Sienta la vida. Sienta la vida. Sienta la vida. Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. No pienses en la vida. No pienses en la vida. Siente que eres vida. 7. Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. 8. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. 9. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres. 10. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres. 11. Vida. 11. Sin posesivos, sin mío ni tuyo, ni dentro ni fuera. 12. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo has remontado a la fuente. 13. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente de vida. 14. Tu energía vibra. La fuente de vida está serena y quieta. 15. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. 15. Cu Однако en el環境 de Dios. 15. Cuento. 16. Cuento. 16. Cuento. 16. Cuento. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu respiración es cada vez más ligera y sutil La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga En un sentido es como si flotaras lejos del cuerpo Lejos del mundo En el silencio de la fuente siempre presente y amable Te duermes profundamente Descansas en la fuente de toda vida y te repones Duermes muy profundamente Descansas Tu cuerpo se repone Descansas Duermes Gracias Respira de forma normal por la nariz No fuerces la respiración ni la cambies Solo anótala Solo percibe como es ahora mismo Siente también tu cuerpo sobre la cama Las sábanas Las mantas Si hace frío La almohada que sostiene tu cabeza Da las gracias por tener todo eso que facilita tu descanso Como lo tenemos todos los días No lo apreciamos Pero si no lo tuviéramos Nos parecería un tesoro Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento Por las cosas corrientes y cotidianas El agradecimiento atrae positividad Mayor felicidad y bienestar Mayor abundancia Agradece entonces Agradece con el corazón Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados Nota la tensión que tienen Quizá al querer dormir Cierras los ojos con un poco de fuerza De tensión No es necesaria Afloja Relaja profundamente tus ojos y tus párpados Y percibe como al hacerlo Tu mandíbula cae ligeramente Y también suelta la tensión y se relaja Vuelve a la zona de tus ojos Relaja un poco más profundamente Cejas Entre cejo y frente Y tus ojos por dentro Relájalos Siente cómo se produce una sensación de relajación Que profundiza en tu cabeza Y tu cerebro Hacia adentro Y hacia atrás Extendiéndose en toda tu cabeza Regresa a la mandíbula Relaja un poco más La mandíbula inferior Cae ligeramente Tu boca se llena de saliva líquida y acuosa Traga cuando sea necesario Deja que tu cuerpo lo haga No tienes que pensarlo Ni controlarlo Vuelve a relajar la mandíbula Siente todo tu rostro y tu cabeza Profundamente relajados Y nota cómo al relajar rostro y cabeza Tu respiración y tu cuerpo se han relajado también Tu respiración es más lenta Más tranquila Y las pausas entre una respiración y otra De forma natural Empiezan a hacerse más largas Tu mente se ha centrado en el ejercicio Y como tu respiración se va calmando El espacio entre un pensamiento y otro Se va haciendo también más largo El silencio penetra dentro de tu mente Deja que ocurra Esta relajación de tu cabeza y rostro Desciende ahora por todo tu cuerpo Profundizando aún más la que ya hay Tu cuello y tus hombros se relajan Nota si queda alguna tensión Percibe si tus hombros están un poco subidos Hacia las orejas Si es así Desciéndelos Deja que descansen Como si ese peso psicológico que llevan todo el día Se deslizara hacia el suelo Como una mochila que suavemente cae Y dejas de llevar Nota el alivio Nota el descanso Y también tus brazos y manos Se relajan profundamente Siente como descansan sobre la cama Los músculos relajados Tus manos sueltas Flojas Dormidas Han abandonado todo movimiento Y toda actividad Descansa Relaja Duerme Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama Desde los hombros Hasta tus glúteos Tu columna Tus homóplatos o paletillas Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda De las dorsales La parte baja de tu espalda Y finalmente Tus glúteos Nota como tu espalda se hunde en la cama Pesa y se hunde en el colchón Como si fuera una nube Dejas que ocurra Es un alivio Si queda algún resto de tensión o molestia Se va calmando Se relaja más Y en un punto Incluso aunque haya alguna molestia Ya no importa Cada vez la sientes más Y más lejos Descansa Relaja Duerme Nota tu pecho Y la respiración en tu pecho Apenas si sube y baja al respirar Tu respiración es abdominal Y tu pecho descansa Relajado Puedes sentir como tus pulmones Se expanden al tomar aire Como descienden al soltarlo Despacio Con calma Serenos Siente ahora la respiración en tu abdomen Nota como sube y baja al respirar Tomas aire Tomas aire Sube tu abdomen Sueltas aire Baja tu abdomen Pequeña pausa Sin movimiento Tu respiración Lenta y tranquila Tu mente Serena Silenciosa Tu cuerpo Tu cuerpo Quieto Durmiéndose Profundamente Relajado Todos los músculos Relajados Flojos Sueltos Descansa Descansa Relaja Duerme Permite que esta relajación Descienda Finalmente Por tus caderas Tus muslos Tus piernas Tus pies Hasta la punta de los dedos De tus pies Tus pies Relajados Descansan Las puntas de tus pies Caen un poco hacia los costados Relajados Durmiendo Tus piernas Pesan Se hunden en la cama Descansan Se relajan Se duermen Descansa Relaja Relaja Duerme Al relajarse y dormirse tu cuerpo Puedes notar lo pesado Hundiéndose en la cama O lo puedes notar Ligero Sin peso Como si flotara Sea como sea Como tú lo sientes Pesado o ligero Cada vez lo percibes Más Y más Relajado Y más Y más Lejano Y distante Las sensaciones Que te llegan De tu cuerpo Y de tus sentidos Se van alejando Distanciando Ya no importan Todavía queda algo de conciencia Pero te vas hundiendo En el agradable sueño Cada vez más Como un bebé Que se relaja Y duerme En brazos De su madre Tu cuerpo Y tu mente Se relajan Y duermen En brazos De la fuente De la vida De la fuente De amor Del universo Tú y tu cuerpo Sois Sostenidos Amados Protegidos Por la fuente De amor divino Por la fuente De amor Incondicional Del universo Siente Esa agradable Sensación Y deja Que penetre Profundamente En todo Tu ser Y en tu corazón Descansa Relaja Duerme En brazos De la fuente De amor divino 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 Ahora voy a contar del 1 al 10 y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Todos los músculos relajados. Todo movimiento se detiene. Quietud, paz, silencio, sueño. 3. Descansa, relaja, duerme profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. El cuerpo descansa, duerme, se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta, se nutre, se recarga. Duerme. 7. Más y más relajados. Tu cuerpo y tu cuerpo y tu mente cada vez más profundamente relajados. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. 9. Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. Recarga. Restaura. En la fuente. En la fuente. 10. 10. 10. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Director. ¿Verdad? No. 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 Gracias por ver el video Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías. Renaciendo otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre las respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre sin esfuerzo. Déjate llevar. Descansa. Relaja. Duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida. Donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados. Sostenidos. Protegidos. Incondicionalmente. La fuente de la vida. 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 Flota. Descansa. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. Inhala serenidad y calma en tus pulmones y tu cuerpo. Exhala liberando toda tensión que puedas tener acumulada. Retén un momento sintiendo el silencio en tu mente. Respira con normalidad, percibiendo como tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. No fuerces la respiración. Deja que ocurra. Deja que ocurra sin esfuerzo, guiada por la sabiduría de tu cuerpo. Entrégate a esta sabiduría. Déjate llevar. Según tu cuerpo y tu mente se vayan relajando, tu respiración, de forma natural, se irá haciendo cada vez más sutil. Y en un punto, tu cuerpo instaurará la respiración del sueño que te dormirá suavemente sin que apenas te des cuenta. Siente tu cuerpo descansando. Y percibe la superficie que lo sostiene amablemente. Nota las sábanas, las mantas si las tienes, la almohada. Agradece todo esto que te permite el descanso. Agradece tu respiración, tu cuerpo. Agradece la noche, la luna, las estrellas. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño hacia lo que no podamos sentir agradecimiento y apreciación. Abre tu corazón a la abundancia por medio del agradecimiento. Explora ahora con curiosidad si la calma y serenidad tuviera un color, ¿qué color sería? Para unas personas será azul, para otras dorado, para otras rosa o violeta. Puede también que siempre sea el mismo color o a veces puede variar. Si te viene más de un color, escoge uno, relajando cualquier duda de si es el adecuado. Tu elección es perfecta. Ve y siente este color como pura energía de paz y serenidad. Imagínalo, brillante y vibrante, puro y perfecto. Y cada vez que tomes aire, inhalas este color, llenando todo tu cuerpo de esta maravillosa energía de calma y bienestar. Sigue respirando este color y en cada respiración tu cuerpo se relaja más y más, sin esfuerzo. Déjate llevar por esta pasible sensación. Toma aire y siente como tus ojos, párpados y cejas se relajan llenándose de esta luz color de serenidad. Y al relajarse tus ojos, se relaja tu frente, tu rostro y tu cabeza, que ahora es un espacio abierto lleno de esta luz. Vuelves a inhalar este color que llena tus pulmones expandiéndolo en todo tu pecho, tu abdomen y tu espalda. Todos los músculos, huesos y órganos se relajan y descansan llenos de paz. Los músculos de tu espalda se funden con la cama, los nudos se disuelven. Tu pecho se expande y contrae y tu abdomen sube y baja suavemente con tu respiración. Siente esta paz, siente este bienestar. Y desde el centro de tu cuerpo, esta luz con cada respiración llena ahora tus brazos y tus manos, hasta la punta de los dedos. Siente los músculos, huesos, nervios de tus brazos y tus manos relajados, serenos, descansando sobre la cama. Siente los músculos, agradecidos, tranquilos. Siente esta calma, esta quietud. Y ahora, desde tus caderas, esta luz color brillante, pura y serena, desciende por tus piernas y pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Relajando los músculos, nervios y huesos que ahora descansan y se reponen, se calman, se tranquilizan, duermen. Percibe esta serenidad, siente esta paz. Respira, descansa, relaja. Descansa, relaja. Permite que ahora tu conciencia se sumerja en capas más profundas de paz y serenidad, pasando de las sensaciones de tu cuerpo a las imágenes que vas a crear en el espacio prodigioso de tu mente. Siente, mi voz te va a guiar y las imágenes irán apareciendo, acallando la hiperactividad de la mente. Acompáñame al lago de la serenidad y de la calma. Imagina que ves tus pies caminando por un camino rodeado de árboles centenarios que forman parte de un bosque tranquilo y puro. El camino es llano y no presenta ningún obstáculo ni dificultad. Caminas disfrutando de la serenidad de este lugar en la luz de la tarde. Escucha la brisa en los árboles. Siente el perfume del aire y nota cómo te llega el olor dulce y húmedo del agua. Ves delante de ti cómo el camino se abre hacia un precioso lago de aguas serenas de un bellísimo azul. Te acercas. El camino termina en una agradable playa de arena blanca, suave y finísima. Si quieres, para caminar en esta playa te puedes descalzar. La arena no se te va a pegar ni te va a molestar. Acércate al agua. Si quieres meter los pies, hazlo. El agua está fresca, pero no fría. Es agradable y reconfortante. Tan serena. Tan limpia. Tan transparente. A través de estas aguas cristalinas puedes ver el fondo con claridad. Arena blanca. Algunas piedras. Y peces de brillantes colores que nadan de espacio sin asustarse de tu presencia. A tu izquierda y derecha, donde termina la playa, el agua llega hasta zonas de hierba y ahí puedes ver juncos, nenúfares y magníficos lotos de perfume radiante, acuoso y frutal. El sol se está poniendo detrás de las montañas que hay al otro lado del lago. El cielo se llena de tonos naranjas, rosados y violetas. El espejo del lago refleja las montañas, los árboles y los bellísimos colores de la puesta del sol. Sientes la brisa en tu rostro y la puedes escuchar en los árboles del bosque que crece en las orillas. Algunos pájaros cantan aún entre los árboles, casi susurrando, despidiéndose del día, dirigiéndose al descanso, invitándote también a ti, al sueño perfecto y profundo. En este mágico lugar, en el lago del sueño, del sueño de la paz y de la calma. Respira la serenidad de este anochecer. Deja que llene tu cuerpo y tu alma. Deja que llene tu cuerpo y tu alma. Deja que llene tu cuerpo y tu alma. El sol termina de descender tras la línea de las montañas, desprendiendo rayos dorados hacia el cielo que en el otro extremo de la bóveda ya va adquiriendo un color azul profundo. Miras el último fragmento del disco de luz y ves un poco por encima de donde el sol se ha puesto un punto luminoso, quieto y sereno. No titila, no tiembla. Venus, la primera luminaria que aparece en el cielo nocturno. Los pájaros se silencian y cuando alguno todavía dice algo te dice descansa, duerme. Mira ahora a tu derecha. En esa dirección parte un camino que se dirige a una acogedora cabaña de madera en la orilla del lago, sobre una pequeña elevación rocosa sobre las aguas. Toma este camino. Escucha tus pasos. Aunque asciende ligeramente hacia este refugio del sueño, es un camino fácil que haces sin esfuerzo. Llegas a un pequeño jardín. Nota la hierba bajo tus pies. Suave y aterciopelada. Tan cómoda que puedes caminar con los pies descalzos si así lo deseas. El jardín se asoma elevado sobre el lago. Debajo puedes ver las aguas y en la otra orilla, las montañas que se recortan sobre el cielo cada vez más oscuro, en el que empiezan a aparecer más y más estrellas. Respiras este aire fresco y puro, esta paz, esta serenidad. Dejas que llene tus pulmones, tu mente y tu corazón. Sientes la paz, el silencio y el perfume de la brisa, del lago y de los lotos. Al volverte hacia la casa ves en el jardín una hamaca sostenida por un hermoso soporte de madera. Es cómoda, amplia y agradable. Unas suaves mantas están dobladas y preparadas en la hamaca por si prefieres dormir bajo la luz de las estrellas. Pero vamos a entrar primero en la casa. La puerta está abierta. Ves una luz anaranjada en el interior. Te está esperando. Te da la bienvenida. Entras en un sereno y tranquilo espacio, acogedor y sencillo. A la derecha se abre una sala y entre sus muebles puedes ver un sofá, una alfombra y una chimenea. Si tú quieres, la chimenea estará encendida. Si no, estará apagada. Si la imaginas encendida, sientes como su luz anaranjada y cálida se extiende por la estancia y escuchas el crepitar del fuego. Te acercas y notas su calor. Un calor suave, agradable y que no quema. El sofá está enfrente de la chimenea y bajo un ventanal muy grande. Desde ahí se ve el lago, las montañas y el cielo que se va llenando de estrellas. A la izquierda de la puerta de entrada encuentras una habitación con una cama preparada, limpia y cómoda. Acércate. Nota lo mullido que es el colchón. Otro gran ventanal te permite ver este bello paisaje nocturno. Vuelves a salir un momento al jardín. Sientes el frescor agradable de la noche. El aire que asciende del lago y el cielo estrellado sobre tu cabeza. Ya se puede distinguir la vía láctea dibujar su camino plagado de estrellas. En tu imagen mental abres tus brazos y los levantas hacia el cielo, sintiendo que la energía, la luz y la sabiduría de las estrellas penetra por la parte alta de tu cabeza, por tu coronilla, llenando desde ahí todo tu cuerpo. Y sientes también tus pies conectar con la estabilidad y firmeza de la tierra. Te acoge, te recibe, te nutre. Percibes tu cuerpo alimentado por esta energía celeste y divina y por la energía terrestre de este espacio sagrado. ¡Gracias! 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 Respiras el aire del lago y cada respiración trae más equilibrio y armonía a tu corazón. Cada respiración llena tu cuerpo de estas dos energías, celeste y terrestre, que te alimentan, te sostienen y te aman. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Relaja tu mente. Relaja tu mente. Da las gracias. Respira paz. Recuerda esta actriz. Aura. Sintiendo esta plena paz y conexión dentro de ti, te diriges a la hamaca o a la cama, donde tú prefieras. Túmbate. Acomódate. Imagina que te cubres con las suaves sábanas o con la manta. Y te pones en tu posición preferida para dormir. También con tu cuerpo físico, si aún no lo has hecho. Ahora es el momento de descansar, de dormir, atesorando dentro de ti toda esta energía del cielo y de la tierra. Toda la paz de este lago del sueño, de este espacio sagrado y mágico que habita realmente dentro de tu corazón. Eres paz. Eres amor. Eres luz. 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 Amén. Amén. Tranquila. Silenciosa. Tu cuerpo está relajado y tu respiración lenta, pausada, te conduce a un sueño profundo y reparador. En tu cuerpo se establece la respiración que te lleva al sueño. Tu mente es espacio, silencio, paz. Tu conciencia se dirige a la fuente de todo amor, de toda vida, de toda conciencia. Lo veas como energía, conciencia, divinidad o universo. Sabes que te recargas, te conectas durante el sueño con la fuente. El cielo y la tierra te sostienen, incondicionalmente. Eres una parte de este maravilloso universo y evolucionas con él hacia el amor y la generosidad. Cada respiración te conduce suavemente y sin esfuerzo al sueño. Duermes. Descansas profundamente. Gracias. 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 Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestaño es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran o cuentas hacia atrás despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. Tres. Dos. Y uno. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar. Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar. Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Entro en el reino del sueño. Descanso. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Penetro en el sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente, descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo según yo los vaya mencionando, aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas, tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho, el labio superior, el labio inferior, tu boca, tu lengua, tu mandíbula, se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta, tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos, tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas, la palma de tus manos, el dorso de tus manos, el pulgar derecho, el izquierdo, el índice derecho, el dedo medio derecho, el izquierdo, el dedo medio derecho, el izquierdo, el anular derecho, el izquierdo, el dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha, el izquierdo. Y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión. Toda sombra. Y ahora en tu espalda. La parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda. Las dorsales. La zona baja de tu espalda. Las lumbares. Y la zona final de tu espalda. Y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante. Por detrás. Tus rodillas por delante. Y por detrás la corva de las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje en el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de serenidad luz de serenidad luz de serenidad luz de serenidad duermes descansas profundamente entrando en el sueño con cada respiración sin esfuerzo Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera, se borra, sin rastro Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos Tan lleno que rebosa, flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales Se llenan de equilibrio, armonía y salud Fácilmente, amablemente Tu mente se silencia, se libera de constricciones Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes Te cuesta percibirlas, no haces ningún esfuerzo por notarlas Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero Como si flotaras Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno Lejos de la luz de las ciudades Puedes ver con tanta claridad la vía láctea Cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste Que es ahora tu sábana y tu manta Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube Que te soporta, te sostiene, te eleva Y te eleva un poco más hacia arriba Alto Muy alto En la región donde las auroras boreales Bailan y titilan En una sinfonía de tonos verdes Azules Y malvas Todavía tu nube te eleva aún más Y más En el espacio silencioso Lejos del planeta Que ahora ves como un precioso zafiro En la oscuridad azabache del universo Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado O le puedes dar las gracias Y prescindir de ella Lo que sientas más cómodo para ti Flotando en este espacio Miras las estrellas Y percibes su luz bañándote Como delicado polvo de estrellas Que ilumina tu cuerpo Convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado En otra vía láctea En sí misma Polvo de estrellas liberador Polvo de estrellas sanador Flota Libre En esta paz absoluta y perfecta Y vuelve a abrir tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo Me apoya Me sostiene Sano Mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermos Profundamente Me reparo En la fuente de amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicho de paz Y amor Lo que busco Está dentro de mí Soy luz Soy paz Soy amor Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente este agradecimiento profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Duermes Eres una partícula del universo Eres uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son sostenidos Y nutridos Duermes Duermes Profundamente Toda la noche Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas Sueñas cosas preciosas Sueñas cosas preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansa Duermes Eres una partícula del universo Eres uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Te sustiene Te sustiene Te sustiene Te sustiene Amén. Amén.